Bueno, nos encontramos en la ciudad de Miami, nos hemos trasladado aquí para entrevistar a un personaje del béisbol dominicano, una figura muy importante, dominicana de la pelota, el señor Sammy Sosa, ya que ha habido una controversia grande, y su esposa Sonia, una controversia por una crema que se está aplicando a ese señor, y ha habido mucho a Dímese directo, controversia, y Sammy va a hablar a la prensa para ver qué es lo que te ha hablado de esa crema. Sammy, gracias por permitirnos llegar a su residencia aquí en Miami para Sonia también. ¿Por qué usted quiere hablar a la prensa del país, del mundo? Primeramente, gracias. ¿Qué es lo que te quiere decir? Ya soy... En español. ¿Sabes que casi no sé? Estoy sólido. ¿Sabes? Entonces, gracias por permitirnos esta entrevista para Telemicro. Si quise venir para que, porque la verdad, yo no sé lo que está pasando, la gente ha tomado esto como, como que algo, como que algo malo, lo que yo he hecho es simplemente me estoy preguntando la crema, y no creo que por eso causa problema. What's all this? Sammy, una pregunta. La crema. ¿Usted está blanco entero? Eh... Eh... No. 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 El barrio sigue negro. De aquí por abajo. Y aquí para abajo, él es negro con c******. Eh... Ni la calle, ni el policía acostado, están asfalzados. ¿Dónde consiguió la crema? Me la dan, la gente pues me quiere mucho y me regala cosas, whatever. ¿Y su esposa lo apoya usted, Sonia? Sí, sí. El que le diga. Sí, Sonia ha estado muy contenta con este cambio que yo he dado, whatever. Whatever. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Y le gusta ser blanco? Claro, tú sabes que ya no hay posibilidad de que me escondan nada, de que no me dejen entrar. Los que van forzados son los negros. Yo estoy bien, whatever. Dígame algo, ¿y a qué hora usted se aplica la crema? Bueno, ya a las seis de la tarde yo estoy empañetado, ya. Los que van incómodos son los niños de nosotros que después de las seis no saben cuál es papi y cuál es mami. Yo, yo vi a, yo vi a Sonia así y dije aquí vamos a estar buenos todos. Estoy desperdiciando con la cara lo que hice con el bate. Ha gastado un dineral, pero vale la pena. What's up, whatever. Take it easy, man. ¿Y por qué no ha vuelto? Yo sé inglés. Palabras en inglés. ¿Y por qué no ha vuelto a jugar más? O sea, ya a usted no le interesa eso. No, hay que comer mucho sol. Entonces, si cojo sol, se me va la crema y los ojos. ¿Ah, pues no coges sol? No, no, no. ¿Usted no sale de ahí afuera? Aquí adentro yo ando con sombrilla. ¿Y Sonia lo apoya? Sí, sí, Sonia. Sí, sí, Sonia. Sí, Sonia me apoya de una manera tal que ya, pues, la crema es para los dos. Sí. Sólido. ¿Y usted? ¿Eh? No, no, yo hago así. Ah, pero ustedes siempre van juntos, ustedes siempre van juntos. Sí, sí. Llega hablando, llega hablando. Sí, ya. Es mucho amor. ¿Y cómo usted se le aplica la crema? Bueno, yo estoy que hasta batazo yo me doy esa. Yo la tiro para arriba y le doy un batazo y ya cae en mi cara. Esta cosa me día. ¿Y el bate? Ah, blanqueando lo que estoy. ¿También? Y no quiero saber de negro. Todos los míos con crema. Yo como crema de habichuelas. Incluso mi ropa a partir de ahora es crema. Los carros son crema. Pinté mi casa de crema. Como crema de aoyama. Es más, los tigres me dicen la crema. Sí, a él se le dañó una pieza del carro. ¿Tú no sabes cuál? ¿Cuál? Es la cremallera. ¿Y qué dicen los niños y ustedes? Porque el color que tienen ahora. No, hay veces que los niños le dicen Sion Papi o Sion Mami. A cualquiera que le diga Sion Papi o Sion Mami. Dicen un Sion Mami y Sopi para los dos. El que los coja primero contesta. Sion Mami. Cuidado si usted está influenciado por Michael Jackson. No, yo respeto a ese señor. Yo no voy a faltar el respeto a él. ¿Y de dónde para arriba que usted se está blanquito? O de los ojos hacia el cuello. Y eso que estoy investigando a ver si me puedo meter crema en los ojos. Estoy alto en este pelo negro. ¿Y no piensa, no tiene planeado ponerse crema en el cuerpo entero? Sí, lo que pasa es que tendría que volver a jugar. Entonces no quiero ir al play porque no quiero coger solo. Estoy sólido. ¿Y dónde usted consiguió esa crema? ¿Cómo la consiguió? La compré en Europa. Sí. ¿Usted tiene que decir algo a este Sion, de esto? Coño. Habla amor. Está sólida. Diga algo con la prensa, Sion. Vamos a dejarnos de hipocresía. Ya él habló, yo voy a hablar mi palco. Ok. Sonia whatever. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No, no es amor. Ya es que yo tengo que cuidarle ese brazo porque ya no sirve de ese brazo del dolor. ¿Le batea? No, que ya se te batea. Le pone la mano a la crema. Le pone la mano a la crema. Le pone la mano a la crema y le untase la crema. Entonces tengo, yo soy su muleta. Sander. Y vamos a dejarnos de hipocresía. Ok. A mí ese señor me ha dejado sin crema porque él cree que toda la maldita crema mía son para él. Ah, ¿eh? Ah, pues su base, yo estoy poniendo la crema. Mi base, mi crema, mi celacón. Sander. ¿Eh? Ya vamos a dejarnos de pendeja. En estos días no iba a ser ya ni que, que no pude porque hasta la harina se puso. Sander. Así es que, de aquí en adelante, señor. Si usted, si usted va a seguir usando mi maldita crema. Sander, diablo. Sander, diablo. Sonia. Oye, Sonia. Jajaja. 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 Beautiful diy... Lo que no pude con sol. Somos momento, que si ustedage con sol. Jeado solo. Tán, ¿술 lo que cuando wearing un jajaja, de colo. Era un poco que fuera de casa. Avemónbury.